¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo esta semana. Primero, voy a agradecerles por suscribirse y también comentarles que en este canal se da opinión a todo lo que pasa. ¡Vamos a comenzar! Le cuento pues que la Dixie y el Noah ya tienen una relación oficial y lo dice él mismo. ¿Entonces tú y Dixie han estado juntos, ¿qué? ¿Un mes ahora? Sí, técnicamente. Sí, porque la última vez que estuvimos en el programa estaba casando a alguien más, y fue solo tres episodios hace. Sí. Pero ella es una chica dulce. Marc, me encanta. Un gran chico. Así que tienes un padre-in-law, si va así. Sí, una familia súper genial. Ya están bendecidos por toda la familia, pero aquí el conductor o la persona que lo estaba entrevistando le pregunta ¿Cómo le pediste que sea tu novio? ¿Cómo le puse la pregunta? Vimos a ir a Malibu a lot y, como, hanging out. Y luego, hay una torre de vida que siempre nos sentimos y hablamos. Me siento que puedo visualizar, me siento que estoy mirando en un libro. Sí. Así que básicamente, la llevé a Malibu, el 25 de septiembre. Fuimos a la postura de Lifeguard y lo decoré con, como, 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 como. Y después le pongo la pregunta. No es por comparar, pero lo veo más romántico a este chico Bien por la Dixie Una personita que no le está pasando bien del todo, podemos decir Es Addison, porque está siendo duramente criticada Lo que pasa es que ahora que la Addison anda con las Kardashian Especialmente con la Corrie Pues se ha visto un poco más fancy, un poco más alzada y creidita Para los fans, ¿no? Eso es lo que dicen Y pues resulta que ahora a la Addison le llevan la sombrilla para que pueda caminar Toda una diva de Hollywood Entonces a la gente como que no le cayó muy en gracia Pero chicos, si está como que andando con la Corrie Para ella es algo normal Así andan esas celebridades que vamos a hacer nosotros Es tanta su fama de la Addison que ahora también va a conducir los Billboard Music Imagínense, entonces está como en la cúspide del éxito Otro que está en el éxito Pero pensamos que ya se había olvidado de este tema Es Luisito el pillo comunica ¿Se acuerdan que se peleó con su amigo el rayito? Porque este y la chica de Badabun pues le sacaron mensajes íntimos Donde se hacía entender de que él había engañado a su novia, la chule Al final Luisito dice No, yo lo dejé pasar porque creí que no le iban a creer a la de Badabun Cuando todo eso pasó, yo incluso ya había terminado con chule O sea, ya no éramos novios ni siquiera O sea, vi eso y dije así como No vas a creer en eso O sea, eso no me hace sentido Y dije, güey, nadie le crea a esta morra de Badabun O sea, todos saben que su programa es falso O sea, güey, no Nadie le va a creer Y en eso, oh, gran sorpresa, brother La gente cree Toda la gente creyendo La gente le cree a Badabun Claro ¿What? Sí, sí, seguro te vamos a creer Bueno, eso no importa Ya, si le engañaste o no le engañaste Es cosa de ustedes dos Pero la que la está pasando mal es la chule O sea, la víctima de esta situación Porque ahora que Luisito tiene nueva novia Y es como que ha sido Miss México, creo La paran comparando con ella Y van a la gente y le escriben sus posts Que Ari es mejor que tú Que Ari es más bonita Oye, ¿qué les pasa? Me indigno, la verdad O sea, la víctima, encima que le engañan La pasa mal Llora Van y le ponen cosas feas en el Instagram No sé, pasen Vamos a cambiar de tema Y otros que también estuvieron picantes Toda esta semana Una historia Yo viendo por lo que me cambiaron Pero luego siguió Cambiaron a León por un gato Deja de tirarme indirectas Yo sí te quería Y tú dices, ¿qué? ¿Pero qué pasó? Pues Daniel Vargas lo tomó muy personalmente Y escribió Si yo soy un gato Ese león salió como pirata Entonces Alex como que le dio Y le entró el miedito Y se orinó Y respondió Oigan Hubo un malentendido de mis tweets anteriores Perdón, paz y amor para todos Pero la Brianda no se quedó tranquila Y no le creyó el cuento Ten los pantalones de sostener lo que haces Y deja de meterte conmigo Que suficiente daño me has hecho Yo terminé todo en paz Y jamás dije nada No busques cosas innecesarias Uy, esto está fuerte Y esto siguió así Alex, cálmate, ¿ok? Ya no entendí Ni yo Brianda Me aseguraré de no volver a tener algo como lo que tuve contigo Ni volver a permitir malos tratos jamás La libertad es muy linda Baby, yo no te pertenezco Tú ya no tienes vela en este entierro La mala vibra se ignora Yo no te quiero ni pa' amigo No entiendo Pero Alex también escribió lo suyo Nunca volverás a tener algo tan real como lo tuviste conmigo La envidia mata el corazón Yo sí te quería Y luego cuando le preguntan por el chip entre Brianda y Daniel Pues él pone caritas de Ja, 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 ja Yo creo que voy a hacer un ranking de las peleas de Twitter, ¿eh? Los chicos no paran de mover los dedos Vamos a ver si la historia sigue Y si es real lo que dijeron de que Brianda ya está saliendo con días Es entre Augusto y Lejna Pues, ¿qué pasó? Nuestra amiga Lula nos manda este videíto Donde es un TikTok que parece, ¿no? Una indirecta Que tú me gustas, yo te gusto Nosotros nos gustamos Pero decimos, bueno, es un dúo cualquiera Pero no Augusto escribió Dejo esto por acá y me voy Lejna A Daniel Vargas no le gusta esto O sea, son de broma, ¿no? Y en la descripción de este video dice Deja a tu novio por mí Güey, 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 güey Todo bien con este nuevo noviazgo chip, lo que parezca ¿Y dónde quedó el Rufasa? Alguien que me diga, por favor A los que no se les va a bajar nada Porque la relación de ellos estaban haciendo un TikTok Ese debe estar a tu mejor amigo Y pues, ella lo hizo con nada más de esperar Y después nos hacemos los sorprendidos, ¿ok? El problema de Dalas con la Dome Les voy a explicar así rapidín, rapidín Resulta que el Dalas pues estaba hablando acerca de la fiesta de la Dome Y los criticó en un video porque Una, porque hicieron la fiesta en plena pandemia, obviamente Pero luego se metió también con la gente que estaba fumando y tomando En mi opinión, la gente que fuma y toma se está destruyendo ellos mismos solitos Entonces siento que no se debió meter con ese tema diciendo que son un ejemplo para los chicos Ya que los chicos tienen padres que tienen que decirle No, mira, no hagas esto, este es un mal ejemplo No lo veas, no lo sigas Los TikTokers estos que fuman y toman como en oficina Tú no puedes criticar a los TikTokers Cada uno tiene su espacio, su generación Esta vez les tocó a ellos en TikTok Y crecieron de esa manera, súper rápido Y lo de sacar la lengua y coquetear Es una forma de atraer al público Y atraer a que te quedes ahí pegado viendo a las personas Entretener, es lo único que hacen estos chicos Entretener Y nos gusta ver sus videos Ay no, no le hagan tanto rollo, de verdad El que sí nos mintió En la cara descaradamente fue el hermano de Domelito Que hasta ahora no sé cómo se pronuncia su nombre Q, Q, Q Pues qué dice el chico de que él nunca habló mal del Kevlex No entiendo por qué me dicen doble cara Por comentarle la foto a Kev Nos llevamos bien y ya está Lo que hablé de él también ya fue Y de verdad nunca hablé mal de él Repitan los videos si es necesario para que entiendan Ok, te voy a comprar esa que no hablaste mal de él Porque no le insultaste, no le dijiste nada, nada, nada de malo Pero chico lo culpaste de que terminó con Domelito Y que toda la relación se terminó por culpa de él Que Domelito era la víctima y él era el malo Y después vas y le comentas a no, pues en fin La hipotenusa De otro tema que vamos a hablar en esta sección Es de que la Dome se acuerdan que estaba un poco depresiva poniendo tweets Yo les conté en el video pasado Uno de sus tweets decía Quiero estar con Pepe ya ¿Y saben quién es Pepe? Nuestro amigo Andy Bringas Nos manda estos videos donde el Kevlex Dice ser el Pepe ¡El Kevlex es el Pepe! Bueno, según él, él es el Pepe, ¿no? Y puso un video acerca de el Pepe La verdad es que el Pepe creo que es un conejito peluche de Domelipa, ¿no? Me imagino que lo extrañaba Pero el Kevlex saltó ahí con su video para que estar en el ojo de la tormenta O tal vez así le decía de cariño al Kevlex Mmm... Como dices, Rod, sí, te entendemos Que lo voy a extrañar Vamos con nuestra sección Yo estaba tranquila sin noticias del Kuno Cuando nuestra amiga Taira y también nuestra amiga Pilar Me dicen que ya se mostró al incógnito novio O sea, sabíamos que se llamaba Sandy Pero no siquiera, ni siquiera lo etiquetaba O sea, no era nada Ahora, el Sandy, pues, ya cuelga fotos con el Kuno Historias en Instagram Y hasta se mandan comentarios El Kuno le dice ¡Te amo! O sea, chico, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Dos días y tú ya estás diciendo te amo? Ya cásate entonces, pues Pero él todo así romanticón Este chico, ¿cómo se llamaba? El Sandy Le pone ¡Yo Max Steel! O sea, es una broma, ¿no? O sea, que él más Pero utilizó Max Steel Que son los jueguitos ¡Ja, ja! Nos reímos todos Bueno, ahora le resulta que el chico, pues Con su nuevo Instagram Tiene 23.3 mil seguidores Hasta el momento que yo estoy grabando este video Así que vamos a ver Yo le doy un mes para que suba los 100 mil Ya se estaba tardando de no tener Instagram y TikTok Ni tonto que fuera, ¿no? Vamos a pasar con nuestra sección ¡Privé! Quédate aquí para ver a Privé Y resulta que ahora le están criticando demasiado a nuestra amiga Darian ¿Qué había dicho, pues, la Darian? La Darian le preguntaron, pues, ¿quién es su mejor amigo? Y ella sinceramente dijo, bueno, mis mejores amigos son Jan y Libardo Y sácate, pum, porque la fregó para todos los fans de Naim Darian, ¿quién es tu mejor amigo? Jeanne y Libardo ¿Quién es tu mejor amigo? Jeanne y Libardo Y Darian es mi mejor amiga Y la hago con todo hablar Es la niña que más amo Mi madre Y luego está ella Todo el mundo estuvo diciendo de que por qué había dicho eso Si Naim había dicho anteriormente, como escucharon De que ella era su mejor amiga Y Naim nada dramático, pues, puso un video con esta descripción Quizás no seremos mejores amigos Pero eres la niña más importante después de mi mamá Te quiero, Darian Entonces el drama siguió y pues la Darian tuvo que salir también a contestar Para mí tú eres más que un mejor amigo Te amo y te extraño con todo mi ser Te quiero, Darian Ay, chicos, por Dios O sea, aún hay que obligarles a tener mejores amigos Eso sí está mala O sea, Darian sincera Fue sincera y dijo, bueno, son Jan y Libardo Y ustedes a fuerza quieren que también Naim sea el mejor amigo Tal vez de Naim sí considera a Darian su mejor amiga Aparte que es la única chica que estaba en ese momento en privé Y con la única que compartió tanto Y pues Darian conoció primero a los otros dos ¿Qué van a hacer? Ahora pues, Naim les cuento Que tiene nuevo chip Nuestra amiga Abril nos manda estos videitos Donde esta chica Lidia, pues, puso un video Donde decía que le gustaba Y describía la ropa de una persona O el look de Ali Y inmediatamente la gente le dijo Ay, pensé en Naim Absolutamente Y Naim ni corto ni perezoso Hizo un dúo ¿Por qué? Porque Naim sabe, sabe Y su amigo Orson Que no se cae a nada Le pregunta ¿Hay algo que me quieras platicar? Y Naim Ajá, ¿y tú? No sé, ¿ustedes lo ven bonito? A mí sí me gustan estos chicos Además que los he visto grabando juntos Así que Naim, sigan nomás Sigan nomás Otra personita que también habló acerca De los chips y los novios Fue Marian Primero dijo todo cerca de ella y su novio Mi novio se llama Oswald Oswald Pero le dicen, sí, sí Y está en una banda Escuchen las canciones de aquí, aquí, aquí Están muy cool También habló acerca de Orson Si tiene novia Orson tiene novia No, no lo dejo tener novia No, no es cierto Pues no, no tiene Por último le preguntaron ¿Cómo se llama el novio de Darian? Pues, ¿dónde está? ¿Conoces al novio de Darian? Darian, ¿tiene novio? Obvio Obvio, Bobis Hola Yo no le he dado permiso Ay, sí Pues, haciéndose la loca Que no tiene novio Y la gente cree que es Jan Y hablando de ese tema Pues estos chicos estuvieron poniendo Tweet super extraños, ¿ya? Ni pienses en enamorarte de mí Te voy a romper el corazón El amor es una distorsión de la realidad Orson también comenta Dilo que sientes Darian pone ¿Ya no estoy para estos trotes? Y otros tweets ahí Medios extraños Estos chicos me confunden mucho Pero también he leído bastantes comentarios Donde dicen que no quieren que estén juntos O sea, sus fans Y es como un poco seco con Darian Frío y distante Bueno, eso ya se verá Me imagino en unos meses Porque todo, todo, todo llega a salir Hasta aquí el video de hoy Si te gustó el video Dale like, suscríbete Y activa la campanita No te olvides que tengo Instagram Así que puedes ir a conocer Allá abajo está el link Póngale click Y síganme por favor Que es gratis Pueden ir a ver el chisme Por donde quieran Sé que me la vuelta Pero no me dejen Gracias ¡Gracias!